¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro emprendedor estrella. Este espacio que realizamos junto a WOM, la estrella de Valparaíso y también soychile.cl. Estamos en esta nueva conversación que realizamos cada miércoles para conocer las historias de los distintos emprendedores de nuestro país que han innovado con un atrevimiento, una idea, una propuesta y algo que de una u otra forma aporta al bienestar. No solamente en nuestro país, hemos tenido historias de aquellos que ya están comenzando a abrirse el camino en otros países del cono sur. Y estamos ya con nuestro entrevistado esta semana, lo comienzan a ver en una de nuestras pantallas, Omar Larré, elescofundador de puntual.com. ¿Cómo estás Omar? Gracias por recibirnos y acompañarnos en esta tarde. Hola Juan, súper. Muchas gracias también por la invitación. Omar, ustedes han decidido ingresar en un área que es compleja. La verdad que cuando hablamos de los dineros de las personas es un área en que siempre hay cierta desconfianza. La verdad que la historia de las personas que no han tenido buenas experiencias en las inversiones son más habituales de lo que uno quisiera. Y en momentos en los que el dinero se hace poco, con la crisis que estamos ya viviendo, obviamente que por ahí la gente tiene sus dudas cuando decide apostar por una iniciativa, que significa una inversión, que significa hacer un depósito, que por ahí significa tener ganancias a distancia. ¿Cómo ustedes insertan con puntual.com en este escenario actual? Y un poco, ¿cómo se les ocurre y hace cuánto tiempo crear esta plataforma? Es una pregunta súper buena, porque el tema de la plata es un tema súper delicado. O sea, es un tema importante y obviamente culturalmente en Chile y en varios países de Latinoamérica hay muchas malas experiencias. Por otro lado, los bancos estaban dando en general un mal servicio a las personas que tienen pocos dineros para ahorrar o poco dinero para poder invertir. Por dar un ejemplo, alguien que tiene menos de 50 millones de pesos en general es catalogado en cualquier lugar, en cualquier banco, como un inversionista retail que tiene que ser entonces el que le cobras más y el que tiene la peor atención. Y nosotros queríamos, digamos, solucionar ese problema, ese problema de cómo hacemos que el inversionista retail, el que tiene peor servicio, peor atención y mayores costos, pudiese tener mejor servicio y costos más bajos. Entonces, había un espacio, digamos, gigante entre cómo llegamos a un producto que cumpla eso, que sea mejor que lo que están ofreciendo actualmente otras instituciones, pero al mismo tiempo dar seguridad. Y ese paso lo dimos regulándonos, nos regulamos por la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, y el año 2018 lanzamos nuestros propios fondos mutuos, con nuestra propia Administradora General de Fondos. Al mismo tiempo, resolvimos cosas que no, o quitamos cosas que no eran necesarias. El ejemplo más puntual es que cuando te van a cobrar algo, comisiones o lo que sea por administración de un fondo mutuo, te cobran incluso el metro cuadrado de oficina. Y si esa oficina tiene, no sé, mármol o mucho ejecutivo, o tiene mucho cristal, te van a cobrar más. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, ya no son tan necesarias las oficinas. De hecho, a nosotros, ni nos gusta ir a la oficina, menos la oficina de un banco. Entonces, saquemos ese costo y transmitamos eso en un producto con menores costos y, por lo tanto, mejor rentabilidad. La rentabilidad final, después de todos los costos de nosotros, ha resultado bien por eso, en el fondo. Y así hicimos miles de mejoras gracias a que somos una empresa principalmente tecnológica. Entonces, podemos, nuestro producto se puede distribuir, por ejemplo, por todo Chile sin problema. Es solamente que tener una cuenta bancaria y un celular o un computador para empezar. Ahora, ¿cuán importante es realizar esta validación en un ente que regula a los bancos y las inversiones en nuestro país? ¿Termina siendo el factor que les permite a ustedes también entregar una cuota importante de seguridad a las personas que deciden invertir a través de un celular? ¿Cómo fue este proceso? ¿Les costó mucho, dado que es un emprendimiento que fue creciendo en el tiempo? ¿Pero esta validación costó mucho o se dio en los tiempos que ustedes esperaban? No fue tan fácil. Nosotros primero empezamos como un asesor, el año 2016, que no tocaba la plata, sino que simplemente decía, mira, te conviene hacer esto o te conviene hacer esto u otro. Y ahí fuimos creciendo y en algún momento durante el año 2017 decidimos que ya era el momento de dar el paso de sacar nuestros productos financieros propios. Y alrededor de principios del 2017 aplicamos a la licencia regulatoria y se demoró como 9 o 10 meses que nos dieron la licencia y después nos demoramos 3 o 4 meses más en sacar los fondos, los fondos mutuos que tenemos. Entonces no es un proceso rápido, es un proceso que nos tomó a nosotros como 9 a 12 meses y en general se demora eso, no es un proceso fácil. Si nos puedes explicar en lo práctico, cómo funciona, hay una imagen que vamos a acompañar esta conversación para que nos expliques cómo las personas pueden ingresar a fintual.com, cuáles son las limitantes, qué es lo que se necesita y cómo en estos requerimientos también van aportando a que sea una plataforma 100% confiable. Ya la página de inicio y haz clic en empezar. Para determinar tu perfil de riesgo, primero deberás responder algunas preguntas como tu edad, capacidad de ahorro, el tiempo que desees invertir con nosotros y tu objetivo, entre otras. Cuando termines de completar las preguntas, serás dirigido al simulador de fintual. Aquí puedes escoger la cantidad de años que quieres invertir. El simulador te va a sugerir... A la plataforma que es fintual.com, ¿no? Exactamente. Tú entras a fintual.com, contesta algunas dudas, algunas dudas se tratan de saber cuál es el riesgo que quieres tomar, entonces conocer tu perfil de riesgo, y las otras dudas son preguntas mínimas normativas como tu identidad, nombre, dirección, etc. Ahora, ¿cuál es la cuenta de validación acá, por ejemplo? ¿La célula de identidad? ¿En qué minuto, por ejemplo, se valida que no sea una célula robada, por ejemplo? Nosotros pedimos una foto de ambos lados del cráneo de identidad y detectamos, digamos, de forma automática, el root, el nombre, verificamos también otras cosas, y hacemos una consulta al registro civil a ver si no está robada o es una célula falsificada, y se devuelve automáticamente, esto en un proceso de menos de 5 segundos, si la célula está o no verificada. Algunas veces falla porque, qué sé yo, la foto está mal, o quizás está borrosa el cráneo de identidad, y en ese caso hay una revisión manual, pero la mayoría de las veces hay una revisión automática. Entonces, ingresamos a la plataforma, Omar, ya tenemos nuestro perfil, y luego viene el segundo paso, que en el fondo tiene que ver con lo que a ustedes les permite hoy día ser el factor diferenciador. Invertir en base a un objetivo que uno propone y que tiene que ver con el perfil de persona que ustedes mismos modelaron. ¿Cómo ustedes van determinando el perfil de persona adecuado a la inversión y al riesgo que se quiere asumir? Es súper complejo por detrás, porque se toman en cuenta las preguntas, se toman en cuenta también para qué está invirtiendo una persona. No es lo mismo, por ejemplo, juntar plata para el pie de una casa, que para la jubilación, o que para, no sé, comprar un auto. La gente toma distintos riesgos en cada objetivo, y además está dispuesta a ahorrar más años o menos años. Entonces, todo eso por debajo, por detrás, digamos, es bien complejo. Pero nosotros tratamos de hacer todo el trabajo para que, de cara al cliente, sea muy simple. Entonces, de cara al cliente, él solamente tiene que ir respondiendo algunas preguntas y decir cuántos años o meses quiere ahorrar y tiene un par de alternativas para elegir. Y eso ya es suficiente. De ahí puede relajarse y hacer sus depósitos y esperar, digamos, que la inversión de su fruto. Ese depósito tiene que hacerse a través de una transferencia electrónica, ¿no? Que se hace de esa forma a una cuenta real, en el fondo. Exactamente, exactamente. Nosotros recibimos transferencias electrónicas que van hacia, fin, toda la administradora general de fondo, y hay un robot que reconoce automáticamente la transferencia y la asigna por el root de la persona. Entonces, tú con tu cuenta bancaria transfieres, hay un robot que lee eso y se lo asigna a la cuenta de la persona y está invirtiendo. Y con esto, si todo, digamos, resulta bien, que en la mayoría de los casos, o sea, autentificación automática más el depósito, voy a estar invirtiendo en menos de 15 minutos. Ahora, también hay otras alternativas, como APB, que es ahorro previsional voluntario, que también nosotros ofrecemos y ahí pueden haber descuentos por sueldo, descuentos por sueldo. Sí, eso te quería preguntar. ¿Cómo funciona ahí en el caso del APB? En el caso del APB, es básicamente la misma idea, funciona de asimilar, solamente que la persona tiene que elegir activar un plan APB. Y el ahorro previsional voluntario es un beneficio tributario que entrega el Estado de Chile, donde te da un 15% de los aportes que haces tú en el año. Hay un tope que son alrededor de 6 UTM, pero básicamente te da el 15% de tu aporte, te lo regala, con la condición de que tú ocupes ese dinero para jubilarte. O sea, no puedes sacarlo antes. No puedes sacarlo. O sea, puedes sacarlo, pero te quitan los beneficios. Ok. Pero si tú mantienes la inversión hasta la jubilación, realmente te quedas con ese beneficio. Hay gente también que tiene muchos ingresos, y a la gente que tiene muchos ingresos también le sirve el APB, porque el APB régimen B permite bajar la base tributaria para poder ahorrar para la jubilación. Entonces son beneficios súper buenos. Bueno, el resto funciona igual. Lo único que para el APB tiene que elegir si es que quiere o no activarlo. Ahora, el depósito que pueden hacer las personas, ¿va de qué mínimo, por ejemplo? ¿Hay algún tope inferior, algún tope máximo que se pueda realizar? Nosotros siempre tuvimos vocación para el público que tiene ahorro no tan grande, que es precisamente el que está desatendido por los bancos o desatendido por las instituciones financieras. Entonces el mínimo no hay mínimo. Tú puedes depositar lo que tú quieres, y es verdad. O sea, pueden ser mil pesos, pueden ser cien pesos, y ya puedes comenzar a invertir. Y lo vemos mucho en los clientes. O sea, el cliente promedio tiene 6 millones de pesos, más o menos, pero hay clientes que tienen 50 mil, hay clientes que hacen 20 mil pesos cada mes, y también hay clientes más grandes, hay de todo. ¿Cómo se va manejando este dinero? Porque obviamente que uno cuando ingresa a la aplicación, a la expectativa es que le dé más rentabilidad que los depósitos a plazo, y es bastante baja. ¿Cómo se hace cargo ahí ustedes de ir de una u otra forma tomando el dinero y a través de las bolsas, las acciones, qué sé yo, o a través de fondos mutuos? ¿Cómo funciona esto para que pueda haber un rendimiento mayor y la gente pueda tener finalmente en un futuro proyectado el dinero que ustedes más o menos estiman puede conseguir? Sí, eso es súper interesante porque nosotros planteamos una filosofía de inversión nueva en Chile, pero que es muy antigua, que es muy vieja en Estados Unidos. Entonces, nosotros llegamos con esto y nunca reinventamos la rueda, sino que agarramos la misma rueda que está funcionando en Estados Unidos y la implementamos en Chile. Y de lo que se trata es de seguir al mercado, por ejemplo, uno puede invertir en muchas acciones al mismo tiempo a través de instrumentos que se llaman ETFs, y uno puede invertir en cien o en miles de acciones al mismo tiempo y seguir a un índice de mercado. Por ejemplo, en Chile el índice típico de mercado es el Ipsa, que agrupa a las acciones más transadas en la bolsa de comercio de Santiago. En Estados Unidos hay otro índice importante de acciones, que es el S&P 500, que incluye las 500 acciones de las empresas que transan más en la bolsa en Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos en nuestra filosofía es simplemente seguir esos índices de mercado. Y lo que muestra tanto la academia como la práctica es que en el 80% de los casos esta estrategia es mejor que el tipo que está comprando, vendiendo, comprando y vendiendo todo el día para tratar de ganarle al mercado. Entonces nosotros imponemos una filosofía pasiva de inversiones, no reinventamos la rueda, sino que agarramos algo que se hace y que está validado por la academia, por varios premios nobeles y por la práctica. Ahora, cuando tú me dices, decidimos traer algo que ya estaba. La pregunta natural es por qué no lo había hecho antes otra persona. O sea, ¿por qué ustedes dicen, mira, vamos a hacer esto que curiosamente nadie había hecho? Porque claro, acá, a diferencia de los emprendedores habituales, acá no buscamos solucionados problemas. O sea, en cierta medida sí, pero en el fondo lo hacemos con algo que ya existe en otro lado. Es adecuado al mercado chileno, quizás. No se había hecho por varias razones. La primera es que en Chile estaba muy acostumbrado a vender fondos donde era muy importante quién lo administraba, era muy importante que el tipo que lo administraba le ganara al resto, le ganara a algo. Entonces muchas instituciones financieras decían, no, nosotros somos los mejores y bla, bla, bla. Y no les convenía vender algo que es muy fome o muy poco pretencioso en el sentido de inversiones. Porque es decir, mira, ¿sabés qué? Yo no le voy a ganar a nadie, solamente voy a seguir en el mercado. Es fome, es poco sexy. Yo creo que eso fue un gran factor. Y el otro factor es que este tipo de inversiones, como son fáciles de implementar, o es fácil, es mucho más fácil de seguir en el mercado, se cobra menos, se cobran menos comisiones. Entonces te conviene mejor decir, oye, si hay que hacer algo muy difícil, muy complejo y cobrar más, que traer algo que es súper simple y que por ahí menos. Entonces, pese a que hubo unos intentos de traer esto a Chile antes, no resultó, no prendió. Y nosotros lo tuvimos que empujar, pero con todo. Y llevamos cuatro años en esto para que empezara a agarrar bueno. Y qué tal, cómo ha estado el último año que, bueno, para todos ha sido súper duro en términos económicos, con el estallido desde octubre, ahora con la pandemia que se sumó desde marzo, ha bajado el índice de depósito, porque me imagino que ya el común de las personas que con ustedes ha realizado un aporte mensual, muchos de ellos ya no tienen quizás el excedente para poder invertir, o quizás ha aumentado porque la gente piensa más en largo plazo, en los meses que vienen después. ¿Cómo ha sido el comportamiento que ustedes han advertido? Ha sido mixto. Hay gente que tenía los ahorros y los tuvo que sacar porque necesitaba la plata, y qué buena que tenía la plata. Y hay gente que se dio cuenta que es un momento para no gastar en cosas o en bienes materiales, sino que es un momento para ahorrar, para ser un poquito más precavido, y Fintual ha sido una buena alternativa para eso, y en ese sentido hemos crecido bien. A los mercados obviamente les fue mal en marzo, porque en marzo estábamos con todo este problema mundial del coronavirus, pero después se han recuperado harto y toda nuestra estrategia han rentado positivo en el año, hasta el día de ayer. Entonces estamos contentos por eso y estamos contentos porque ya tenemos 13.100 clientes, lo cual muestra que hemos crecido bien, hemos crecido sano, y la gente no para de necesitar, parece, este tipo de servicios. Aparte que ustedes en la aplicación tienen un área que es educativa, y yo personalmente lo valoro mucho porque si hay una de las cuestiones que nos hace falta, junto con la educación digital que ahora, por suerte, se está nivelando, es la educación financiera. Y ustedes también, a través de estas cápsulas animadas, lúdicas, también tienen mucho que ver con eso, con el fondo enseñar, sacar los mitos, poner lo concreto, lo serio, de la voz de los expertos. ¿Cómo ha sido esa experiencia que se le ocurrió? ¿Tiene que ver mucho con lo que tú nos planteabas, en el fondo, de abrir el mercado a más personas, y en ese sentido educar también a más personas en esto de las inversiones? Eso partió, de hecho, primero que todo. O sea, lo primero que partió en fin todo el 2016 fue un blog, un blog de educación financiera simple. Y la idea era sacar un poco a la luz cosas que eran súper oscuras del mercado financiero, en el sentido de que mucha jerga, mucha jerga técnica, palabras que nadie entiende, cartolas que nadie entiende. Entonces sacamos eso y dijimos, ya, hablemos normal, como habla cualquier persona, y empezamos a contar estas cosas. Entonces sí, es un pilar para nosotros hacerlo, y es súper importante hacerlo fácil y entretenido, que no te aburráis leyendo la cuestión, sino que terminéis de leerlo, y que aprendáis en el fondo, y que ojalá incluso de repente te reáis de algo que pase. ¿Qué es lo que tienes en mente para este año? Este año, bueno, este año ha sido bastante difícil, porque el coronavirus, digamos, no nos permite ni siquiera ir a la oficina, pero te cuento que igual tenemos hartas cosas. Tenemos, por ejemplo, en México, una operación que queremos abrir y que ya estamos abriendo. La idea era comenzar en mayo, no hemos comenzado por el coronavirus, pero ya al menos estamos recibiendo los primeros OK del regulador de México. El regulador de México es la CNBB, que es la Comisión del Mercado de Banco y Valores, o sea, Comisión Nacional de Banco y Valores, y el regulador primero nos dio una licencia de asesor financiero, y ahora estamos trabajando para obtener una licencia de distribuidor de fondos de inversión, y al mismo tiempo estamos desarrollando, estamos desarrollando mucho software, muchas aplicaciones para poder funcionar en México. Y esa es nuestra meta, abrir en México, crecer allá, y seguir creciendo en Chile. En Chile estamos creciendo súper bien, crecemos alrededor de 20% mes a mes, así que estamos bien, estamos tranquilos. Gracias Omar Larreco, fundador de Fintual.com, mucho éxito entonces este año con México y también con nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en Emprendedora Estrella. Muchas gracias a ti, Juan. Bien, y ustedes ya lo saben, recuerden que cada miércoles tenemos esta conversación necesaria con emprendedores del país que han visto en una oportunidad, en el caso de Omar, tomar una idea foránea y traerla, aplicarla, adaptarla al mercado chileno, y desde ahí construir un emprendimiento que hoy ya lo tiene mirando México de manera seria como la próxima proyección de lo que han hecho en Chile. Búsquelo en las aplicaciones, está en las tiendas de app, y también lo pueden buscar a través de Fintual.com. Muchas gracias a todos quienes son parte de esta transmisión y nos vemos a la próxima. Gracias.